... Buenos días a todos, gracias por la asistencia a esta convocatoria de medios. Lo que queríamos plantear en esta convocatoria es, a raíz también de la rueda de prensa que en el día de ayer realizaron la consejera de presidencia, Nieves Leidy Barreto, y el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que vinieron un poco a lavarse la cara de la gestión que se ha hecho este año con lo que tiene que ver la reconstrucción. Lo más evidente y lo más palpable de lo que se ha venido haciendo y de cómo se ha venido trabajando en el gobierno lo tenemos con la LP2, que ayer vimos que se daba otra fecha distinta por parte de la consejera de que se venía trabajando en ese modificado de la LP2 desde el mes de octubre. Después mi compañero Jorge González explicará un poco mejor todo este cambio de fecha, que al final él ha sido el que ha preguntado en el Parlamento y le han dado respuestas de cómo está ese expediente de la LP2. Pero bueno, yo lo que quería transmitir es que seguimos a día de hoy sin tener ningún tipo de noticias de la LP2. Se nos dijo que iba a Consejo de Gobierno posiblemente durante este mes y lo que sabemos es que lo que va hoy a Consejo de Gobierno es el modificado número 2, que es el viaducto de Belmaco. Por lo tanto, no sabemos nada. Entramos en un mes que todos sabemos que es el mes de agosto y bueno, llegará septiembre y aún no tendremos ningún tipo de noticia de la LP2. Esto es lo que realmente se extrapola a la gestión que ha venido haciendo Coalición Canaria estos últimos meses o este último año de gobierno con la reconstrucción, donde se ha paralizado el proceso de reconstrucción en la isla de La Palma, donde no hemos visto ningún tipo de ayuda o de medida nueva para la isla de La Palma y bueno, es un poco lo que queríamos denunciar en este caso desde el Partido Socialista. También aprovechando que hablamos de la LP2 y de una carretera tan importante, queríamos aclarar un poco porque se sigue tergiversando o mintiendo en el tema de la carretera del Remo a la Zamora. Ayer se volvió a decir que cuando se llegó a la consejería no había absolutamente nada de la carretera del Remo a la Zamora. Tenemos la documentación por escrito, el contrato de redacción del proyecto de la carretera de la Zamora se firmó en junio de 2023, cuando ya no había entrado aún el nuevo gobierno y el gobierno nuevo lo único que hizo es recibir el proyecto, que lo recibió en abril de este año. Ahora mismo sabemos que la situación del proyecto está en diferentes áreas del gobierno para tener todos los trámites y poder llevarlo a su aprobación. Nos tememos que es posible que no pueda entrar dentro de la financiación Canarias Estado, con esos 270 millones de euros que quedan. Y también, lo decíamos ayer, queremos que no se olviden de la comarca noroeste. Hay que decir que hay dos proyectos que se redactaron en la legislatura pasada, importantísimos, para la isla de La Palma, como son el proyecto de Tijarafe a Las Tricias y de Las Tricias a Llano Negro, que fueron redactados por el gobierno anterior, no había absolutamente nada en la consejería, que esos proyectos se encuentran en el olvido, no se ha seguido su tramitación y, por lo tanto, desde aquí le pedimos al gobierno de Canarias que no abandone a La Palma en materia de infraestructura. Nos tenían acostumbrados, cada cuatro años, a sacar una maqueta del Remo La Zamora y del Puente de las Angustias, pero realmente no se hacía nada por impulsar esos proyectos tan importantes para la isla. Por lo tanto, desde aquí lo que le pedimos al gobierno del Cabildo, encabezado por su presidente, y al gobierno de Canarias, es que se dejen de mentir a la población de la isla de La Palma con estas cuestiones tan importantes, que se pongan a trabajar en ellos en vez de dar cifras desnortadas, como llevan haciendo desde que entraron a gobernar, y que saquen adelante la LP2, que es una obra importantísima para la isla y que estamos convencidos que si el proyecto de modificado se hubiera empezado a redactar, como dijimos nosotros en el mes de septiembre, a día de hoy las palas estarían trabajando en la LP2. También oí ayer decir, casi que culpar al gobierno de España por no transferir los fondos del convenio de carreteras al Cabildo. Ellos sabían que eso no se podía hacer. Estamos hablando de un convenio Canarias-Estado que no puede transferirse para terminar la LP2, en este caso jurídicamente. Es imposible, y ayer se llegó a decir que si el gobierno de España hubiera transferido esos fondos al Cabildo, posiblemente las máquinas también estarían trabajando ya en la LP2. Por lo tanto, queremos desmentir esto. Al final esto se ha convertido en un culebrón. No sabemos a día de hoy, a ciencia cierta, cuándo va a arrancar las obras de la LP2 y lo que le pedimos es que menos fechas y más trabajar por las infraestructuras y por las carreteras de la isla de La Palma. Les dejo con mi compañero Jorge González. Gracias, consejero. Tiene que ver con la reconstrucción. Seguimos esperando el pago del valor real, que tenía que haberse pagado con la rapidez que ellos nos exigían al gobierno anterior, que teníamos que actuar en todo lo que tiene que ver con el volcán. Tenemos esas ayudas agrícolas que se repartieron de la manera que se repartieron, con unos criterios que no entendemos y que los propios agricultores tampoco entienden. Tenemos unos decretos aprobados que lo siguen diciendo los agricultores, que no amparan a la mayoría de agricultores. Tenemos un decreto urbanístico que le deja la responsabilidad a los afectados de la reconstrucción de sus propiedades y de sus viviendas, igual que pasa con el agrícola. Se están encontrando con problemas ahora mismo, por ponerte un ejemplo, ayuntamientos como el de Tazacorte, porque hay propietarios que piden licencia en el medio de las coladas y como no tienen acceso, son pistas privadas y no pueden acceder, pues no se les puede dar la licencia. Eso era lo que se buscaba en los decretos anteriores, que la administración, en el decreto que se había previsto en la legislatura pasada, que la administración ayudara a los propietarios con las instalaciones para llegar a su finca y demás. Pues esto es lo que se ha aprobado por parte del gobierno a espaldas completamente de los vecinos y vecinas de la isla. Por lo tanto, esas medidas tan urgentes que había que poner y tan certeras que había que poner, pues hemos visto que al final no sé a quién benefician, no sabemos a quién benefician, pero lo que está claro es que a la mayoría social o a la mayoría de los afectados de la isla de La Palma, por supuesto que no. La verdad que estoy bastante sorprendido ante la naturaleza de la mentira de coalición canaria a los vecinos y a las vecinas de la isla de La Palma. Y un claro ejemplo es la LP2. Ayer se decía en una rueda de prensa que fue en octubre cuando se encargó el proyecto. El 14 de junio tenía una convocatoria de comisión informativa en el Parlamento donde se medió la fecha por parte del señor Rodríguez, consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, en diciembre. Y yo les traigo por escrito, y este es el escrito que me han dado, que el encargo se hace el 8 de febrero. Basta ya de mentir, basta ya de poner en juego las medias verdades. Han convertido la reconstrucción en un circo donde han vendido las entradas sin asiento. Es humo absoluto lo que se está vendiendo con un tema de reconstrucción. Y yo creo que ya hay que decir basta. Los palmeros deben decir basta. Una LP2 que como bien decía el consejero portavoz del Cabildo se podía haber empezado o comenzado con las palas en estos momentos, si se hiciera un modificado como se dijo en septiembre, pues ahora mismo no sabemos en qué estado está. Se lo volveremos a preguntar en el Parlamento. Lo he dicho en comisión informativa y lo volveré a hacer ante el consejero correspondiente de Obras Públicas del gobierno de Canarias y yo lo que le pido a la coalición de Canarias es certeza que se pongan a trabajar, que hagan las cosas que tengan que hacer para que la reconstrucción salga hacia adelante. Y dejen ya de mentir. Así de claro. Se lo digo a la señora Barreto, se lo digo al presidente del gobierno de Canarias que también estuvo en esa rueda de prensa donde señalaba que en octubre se estaba trabajando en el modificado cuando tenemos por escrito que es el 8 de febrero cuando se encargó el modificado. Yo creo que los palmeros y las palmeras necesitan un respeto por parte de las administraciones y decir la verdad. Coalición Canarias en todo momento lo que ha hecho es hacer trabajo para ganar unas elecciones y ahora mantenerse en el humo constante de la falta de certeza sobre la reconstrucción que tenemos por delante en la isla de la Barma y que es tan importante. Gracias. Gracias. Una buena pregunta.